Y a solicitud de ustedes la doctora Rita González nos habla sobre las migrañas y su relación con el tránsito intestinal. Hoy vamos a hablar nuevamente de migrañas ya que ha sido una consulta muy frecuente en nuestra clínica y nos han pedido más información para poder entender por qué se dan estos síntomas. Ya sabemos que la migraña puede tener una causa neurológica y existe un tratamiento específico para ello. Pero en otras ocasiones la migraña no tiene explicación, no tiene una causa orgánica y lo que sí se ha notado es que tiene una íntima relación con el tránsito intestinal. Las personas que tienen migrañas en un 90% tienen también estreñimiento. A partir de allí hemos combinado el tratamiento de la hidroterapia de colon con una dieta detox para poder ayudar a estas personas y así lograr la desintoxicación que es lo que está provocando esas migrañas. Los resultados han sido sorprendentes. Esto lo venimos haciendo desde hace casi 20 años y cada vez más pacientes se acercan por estos síntomas y no pueden creer el cambio de vida que tienen después de realizar la limpieza de colon y hacer el tratamiento. Como siempre, si tienen alguna duda o consulta al respecto, saben que pueden llamarme al teléfono que les va a aparecer en pantalla y con gusto contestaré sus consultas.